¿Qué pasa campeones? Bienvenidos al top 5 de los gestos más bonitos del malvado y terrorífico entrenador portugués José Mourinho. Comenzamos nuestro ranking con el lado más solidario de José Mourinho. En el año 2011, cuando entrenaba el Real Madrid, decidió gastarse de su bolsillo 6.000 euros para pagar la tarifa de 600 euros a 10 niños que querían jugar la temporada en el Canillas, equipo en el que también jugaba su hijo. Además, Mourinho ha tenido gestos tan brillantes como el día en el que dando una rueda de prensa, decidió interrumpirla y dar la mano a un periodista que se acaba de recuperar de un cáncer. En el puesto número 4 encontramos su capacidad para perdonar y rectificar. Todos conocemos su disputa con Tito Vilanova. Mourinho le metió el dedo en el ojo y Tito Vilanova le respondió con una bofetada. Tiempo después, Mourinho no tuvo problema en acercarse a él y mostrarle todo su apoyo en su lucha contra el cáncer. Desgraciadamente, Tito fallecería y José Mourinho enseñaría su cara más amable ante su familia y el barcelonismo. En el tercer puesto también tenemos otro detalle que muestra su gran corazón y su capacidad para rectificar y perdonar. Con Manolo Preciado, entrenador del Sporting de Gijón, también tuvo sus más y sus menos cuando le acusó de no darlo todo contra el FC Barcelona. El entrenador del Sporting respondió venciendo a Mourinho en su campo tras 8 años invicto. Al final del partido, Mourinho fue a visitar al vestuario, se reconciliaron y se convirtieron en buenos amigos. Tiempo después, desgraciadamente, Preciado fallecería y Mourinho emitiría una emotiva carta. En la segunda posición encontramos uno de sus primeros gestos. ¿Os acordáis de Aruna Babanguida, aquel jugador nigeriano del Barcelona al que muchos consideraban el nuevo Pelé? Pues bien, José Mourinho fue el entrenador que le enseñó a nadar. El portugués era el segundo de Luis Vangana en el Barcelona y acompañó a los jugadores en una concentración en la que se iban a bañar a la piscina. Babanguida, que solo tenía 16 años, no sabía nadar muy bien como sus compañeros y Mourinho se tiró al agua para ponerle en horizontal y enseñarle a nadar y que pudiera ser uno más. Y encabezando nuestro ranking, en el puesto número 1 encontramos su curiosidad más destacada. El encuentro entre el Chelsea y el Schwerksbury de la Copa será siempre recordado por un niño de solo 11 años llamado Lloyd Barton. El joven aficionado estaba en silla de ruedas y recibía tratamientos contra un tumor cerebral. Mourinho le recibió y le firmó un retrato realizado por él mismo animando al joven Lloyd a no rendirse nunca y a seguir luchando. Un gesto más que demuestra la verdadera nobleza de una gran persona. Estos son para campeones los 5 mejores gestos de José Mourinho. Parece ser que detrás de esa fachada arrogante no hay una mala persona. Dale a like, suscríbete y dinos de quién quieres que sea el próximo Top 5. ¡Gracias!